¿Qué onda mis cobras? ¿Cómo están? Bienvenidos al top del día de hoy Este top va a ser muy interesante porque Hablaremos del movie pack The Dark Side of Dimensions La verdad es que este pack tiene cosas muy interesantes Otras no tanto, otras que no van a rifar Pero todos dicen que sí Y lo más importante chicos Este movie pack se estrena el viernes 22 Sale este pack de movie packs Y la verdad es que yo les aconsejo Como su amigo Aoki Que no compren antes porque los precios se elevan Mucho, muchos especulan que va a salir Que no tanto y los precios son agigantados Entonces vamos con el top Y este consejo les doy porque su amigo Aoki soy Número 5 chicos Todos esperamos los artes alternativos Del Mago Oscuro Del Dragón de Ojos Azules Y también este tipo de cartas van a estar muy chidas Porque nos dan otras impresiones de esas cartas Y se ven hasta más cool Número 4 amigos En la número 4 tenemos A Giant Sentry of Stone Esta carta pues se va a usar en varios decks de piedra Aparte suerte está muy chido Y posiblemente se ocupe mucho en los Magic Warrior También vi esa carta que se ocupaba mucho en los Tramith En la número 3 tenemos a las Magas Todos quieren las Magas La verdad me di una vuelta por allá Por un lugar oscuro que no voy a mencionar Y vi que muchos pedían a las Magas La verdad no se cagan La verdad se ven como que muy feitas Pero todas las pedían Entonces esta carta Pues las Magas son muy Pajeras amigos En la número 2 tenemos al Chaos Max Dragon Esta carta de ritual de los Ojos Azules Va a ser una carta bastante molesta La verdad su efecto es muy bueno Y aparte pues como todo es Ultra Se ve muy cool Número 2 En la posición número 1 tenemos a las galletas La galleta de oro y la galleta de plata Esas cartas van a revolucionar mucho en juego En cuanto a máquinas y todo eso Porque se pueden usar en ABC Se pueden usar en su arquetipo normal Aparte que su objeto está muy chido Pues siempre huele y nunca se van Y su orden también está muy interesante Y ojalá se usen mucho Porque si le ve mucho potencial a esas cartas Y como mención honorífica Y que no quedó en ese top Está el Alternative White of Blue Ice Dragon Porque esta carta todos la esperaban Y era como que la insignia de este muy Pac Todos sabíamos que iba a salir Sabíamos que iba a estar como que muy cara Y pues esta carta no cuenta Porque es mención honorífica Y bueno amigos Gracias por ver este video Recuerden darle like Suscribirse Y por favor coméntenos Que esperan ver en este canal Que les agradaría